El comandante de las fuerzas militares, general Alberto José Mejía, anunció que Walter Patricio Arizala Bernaza, más conocido como, Guacho, quien es perseguido por la fuerza pública, se encuentra en un territorio que desconoce, por lo que dicho factor permitirá dar con su paradero con más facilidad. Logramos a Carlos del suroccidente de la frontera, la frontera con el Ecuador está cambiando la cara, no es la misma de hace seis meses, logramos quitarle el armamento, las caletas, más de 300 fusiles, y 200 pistolas, quitarle sus alfiles, lo que lo obligó de manera desesperada a salir de esta área, que es un área ajena a él, ajena a su influencia, dijo el general Mejía. El oficial señaló que los operativos que se venían registrando días atrás fueron informados al presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Sin embargo, tal proceso de operaciones falló cuando el cabo primero Luis Alfredo Quendo resultó herido y posterior a ello se produjo su muerte. Puede leer. Esta situación de lograr salvarle la vida al cabo primero o Quendo, permitió que la estructura pudiese huir de la casa donde estaba, impidiendo nuestra consolidación inmediata como era lo previsto, aseguró el oficial. De acuerdo con el comandante, una vez los subversivos huyen del lugar, el proceso de dar con el paradero de Guacho, continuó, pero esta vez se ordena una persecución, que está combinada con múltiples cierres y bloqueos que están en un cuadrante de 10 por 10 en una zona selvática. Por otro lado, el general Mejía confirmó que los hombres que están en este momento huyendo de las autoridades responden a 10 personas, y que el operativo de la Fuerza Pública demanda de cientos de hombres que están tras la pista del subversivo de alto valor y el más buscado también por las autoridades ecuatorianas. ¿Le puede interesar, ahora si acaba la carrera criminal de alias Guacho? Estamos cubriendo un área donde un 60% está llena de lagunas y pantanos, entonces estamos metidos en un área muy compleja para nosotros pero también es compleja para el bandido, dijo. Operaciones colombianas en relación a los apoyos internacionales para dar con el paradero de Guacho, el general Mejía anunció que las operaciones han sido netamente colombianas pero el proceso en el que el subversivo ha tenido que moverse del lugar donde delinquía, sí tuvo relación con el gobierno estadounidense. Han pasado 72 horas desde que se registró el último combate y hasta el momento no hemos tenido ninguna evidencia que nos permita confirmar, tener el cuerpo del bandido, precisó Mejía.